Bueno, la idea es que hemos traído los comi y anime en una forma de integrar a las familias, ya que es un multiuniverso para todas las edades. Como podremos ver ahora, después van a ver a todos los chicos, inclusive yo, que hago mi personaje de Perseu. Y bueno, esa es la idea. Inclusive, tenemos un gran amigo acá de Taco Garden Book, que es Odalizosa, que también hace el tema del Guasón. El Joker, ahí va. Entonces, bueno, eso es un poco proponer a las familias, a toda la familia que nuclea, o sea, los comi y anime de que hemos nacido, se han criado con nosotros. Entonces, está muy bueno por la parte lúdica, porque también cuando se arman las convenciones que queremos nosotros ahora, a posterior, en noviembre, hacer nuestra primera convención acá en Tacuarembó, es integrar lo que es la parte de dibujo, la parte de escritura. También hay videojuegos, juegos de mesa. También traer una pasarela cosplay. Traer una pasarela de... porque vamos a hacerla después, de Halloween. Y también ver si podemos traer una pasarela integrada del carnaval a estas actividades. Según lo que me cuenta Martín, venís con una trayectoria en este tipo de eventos. ¿Nos podías contar un poquito y compartir esa experiencia? Bueno, la verdad que todo esto nació porque iba a ser una... Soy muy del deporte y de cuidar la salud de las personas. La idea es empezar con estas convenciones a que las personas tengan una mejor calidad de vida. Porque a estas convenciones nosotros podemos agregar hasta actividades deportivas. Entonces, bueno, empezó por empezar a entender más lo que era el mundo oscómic. Entonces, digo, si quiero hacer una convención, tengo que entender de qué trata. Yo antes a un cosplay le decía de que está disfrazado. Entonces me decía, no, no, dice, vos te disfrazás por una fiesta. El cosplay hace al personaje de una película. Entonces, bueno, la primera presentación la tuvimos en Salto el año pasado con los amigos de Anime Comic de Salto. Y bueno, pudimos tener el primer premio. ¿Qué es? Esto es sin el ego ninguno porque uno no está para eso. Sino entender que el camino que estábamos tomando era el correcto. Entonces, bueno, después tuvimos en la Argentina Comic Con, Freaky Manía. Hemos andado por diferentes lados tomando conocimiento. ¿Para qué? Para cuidar más a los cosplays, que son los que traen el evento fundamental. Entonces, por ejemplo, una cosa que aprendí en algún evento por ahí que yo me tenía que cambiar en un baño. Y los cosplays necesitan tener su baño. Porque imaginate vos todo cosplayado, que tenés que ir al baño y tenés que sacarte las cosas. Entonces, tenés que tener un cosa donde vos te puedas cambiar tranquilo. Marcelo, ustedes vinieron, bueno, no solamente por una actividad que se está organizando julio, sino también ahora tienen la oportunidad de estar en el cine. ¿Cuál es la idea de hacer esta actividad aquí en el cine esta tarde? Bueno, la idea es justamente mostrar al público que es mayor que el cine. Porque el cine, hace poco tuvimos Guardianes de la Galaxia. Entonces, bueno, todo lo que es el cómic y el anime son tomados personajes de ahí. Y lo que nosotros más allá queremos con todo esto de empezar a sembrar más los cómics y los animes es en las juventudes, en los niños, en los adolescentes. Yo siempre pregunto, preguntemos, no. Bueno, cuando sale una película, ¿cómo nació? ¿Quién la escribió? Vos podés ver Star Wars, bueno, Guardianes de la Galaxia, diferentes motivos. Digo, ¿cómo nacieron a crear eso? Por la imaginación. Entonces, se dice además que, bueno, que los niños deberían leer cómics porque la lectura llega más y crea su imaginación, su desarrollo. Entonces, bueno, lo que queremos predicar es eso. Bueno, decime, si la gente quiere saber más, conocer un poquito más de este mundo que estás creando, ¿tenés alguna página, alguna red social que la gente pueda entrar y bichar un poquito? Sí, bueno, páginas tenemos, bueno, a Nikon Fec, que es por el Instagram. También tenemos Super Perrotonero porque a todo esto yo, además de ser bombero, soy adiestrador canino. Y también quiero defender a nuestros caninos. O sea que, ahí va, que nosotros después en alguna convención pidamos que traigan algún alimento no pericero para ayudar a los refugios. Más allá de realizar estas actividades, nosotros lo que queremos es sembrar más la solaridad. Siempre, ahí está, el aporte social. Como también otra idea es cuando que algún niño o que tengan juguete, que estén en buen estado, nosotros ir a algún hospital a llevarle cosplayado a esos niños esos juguetes. Entonces, esa es la actividad que queremos sembrar. Bueno, te felicito, Marcelo, y bueno, muchas gracias por tu tiempo. No, muchas gracias a ustedes por darnos esta oportunidad y de poder seguir difundiendo y que, bueno, que sigamos por más cómics y animes. Bueno, y que hay actividades de invierno para los chicos ahí. Y tenemos al Joker. ¿Cómo le va? Bueno, un gusto, un gusto realmente. Bienvenidos aquí a Tacuarembó, primer movimiento cosplay de revelación. Con estos chicos que nos visitan de Rivera, el amigo Marcelo Cosplay que está de Capital. Y estamos acá en cine, Mobi Club, para mostrar esto que es una costumbre en distintas ciudades. Acá no ha habido mucho, no hay antecedentes que hayan hecho, algún intento de hacer, digo, pero sí estaría bueno que se pliegue mucho más gente disfrazado, como se dicen, que en realidad es cosplay, pero digo, está, es tomar un personaje y llevarlo a la realidad. El personaje que a uno le gusta, está los animes, está los cómics, está DC, hay muchísimos personajes. Y los chicos, como han podido ver, se han caracterizado de los personajes que a ellos les gusta y los llevan a cabo. En este caso, estoy del Joker, que es un personaje que me ha traído mucha satisfacción en distintos lugares donde he estado, principalmente en Punta del Este, que es donde brilló este año, porque la película estaba bastante reciente y lo voy a volver a hacer, si Dios quiere, la próxima temporada, porque el año que viene se estrena la segunda parte del Joker con el mismo actor, ¿verdad? Joaquín Fines, y de compañera la tiene a Lady Gaga, que encarna a Harley Quinn. Digo, es lo que estoy haciendo ahora, el Joker, ganador del Oscar, hace un par de años. ¿Cuánto tiempo lleva lo que es el maquillaje, el poder involucrarse con el personaje, se estudia los movimientos, cómo se lleva a cabo toda esta actividad? Yo te hablo de lo mío personal. Yo hago personajes que solamente me gusten a mí, que yo me sienta bien, porque es un trabajo, pero además, al menos en lo mío, yo me tengo que sentir bien con el personaje, me han querido incluso pagar para ser otro tipo de personajes que a mí no me gustan, no me siento cómodo, no lo hago. Pero todos los personajes que yo vengo haciendo dan resultado y tienen éxito por eso mismo, porque yo soy el personaje. Cuando yo estoy haciendo un personaje, el que sea, tú me puedes preguntar cosas de la vida del personaje, puedes preguntar pasajes de la película, en qué se basó, o cosas de ese personaje, y yo te la voy a contestar. Digo, eso es vivir el personaje, porque tú te puedes vestir de un personaje cualquiera y estar ahí para ser desapercibido, incluso en una fiesta. Tú tienes que vivir y ser ese personaje. Incluso hago que me llamen por el personaje cuando estoy actuando, no me llaman por mi nombre, me llaman por el personaje. Ya sea Charles Chaplin, Wonka, ya sea Freddy Krueger, muchísimos personajes que hago, Johnny Walker, que es el personaje que hago de La Conocida Bebida, Jack Sparrow, Sombrero Loco, hay muchísimos. Pero cada uno que estoy haciendo, yo soy el personaje en ese momento. Y ahí es el éxito que tienen los personajes que yo llevo a cabo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!